Oración de la mañana Padre eterno En el nombre de Jesús Vengo ante tu presencia En esta hermosa mañana Buscando tu rostro Y tu perfecta voluntad ¿A quién iré Señor? Si no a ti Tú has sido bueno conmigo Cada mañana Tu misericordia se renueva Cada mañana Tu fidelidad y tu amor Es grande en mi vida Hoy estoy vivo Hoy puedo respirar Hoy tengo salud Por tu gracia Y tu perdón Me levanto en este día Con la mentalidad De que tú harás Algo maravilloso En mi vida Yo creo con todo mi corazón Que veré Mi oración Contestada Veré milagros Maravillosos Yo creo que tú Me vas a sorprender Porque tú eres un Dios fiel Justo Y bondadoso Yo creo con todo mi ser Que tú estás Que tú estás al pendiente De mí Todos los días Estoy eternamente Agradecido Por la dicha De vivir Un día más Oh Padre eterno Tú siempre me tomas De la mano Tú siempre me encaminas Por delicados pastos Tú siempre me sostienes Por el valle de sombra De muerte Porque no he de alabarte Porque no estar Agradecido contigo Deposito en ti Toda preocupación Toda ansiedad Todo estrés Y todos mis problemas Porque tú Cuidas de mí Yo anhelo Caminar con tu presencia Brillando en mi vida En cada paso que dé En este Nuevo día Todo es bello Y hermoso En tu tiempo perfecto Mil gracias Por un hermoso Amanecer En el nombre De Jesús Amén El versículo del día Es Isaías 40 29 Al 31 Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Levantarán Levantarán Alas como Las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no Se fatigarán Y no se cansarán Y no se cansarán Gracias por ver el video 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 Activa la campanita de notificaciones Para que cada día puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor Muy buenos días Y Dios les bendiga